Vecinas y vecinos de nuestra ciudad, movilizados por la actual situación socioeconómica que está atravesando nuestro país, luego de las medidas antipopulares que está tomando el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, han decidido conformar nuevamente el foro por una vida digna. Se reúnen todos los lunes a partir de las 8 de la noche en la Fundación Criando Futuro. Vamos a escuchar la palabra de algunos de sus integrantes, Patricia Aloncopán, Hugo Aranea y Osvaldo Alonso, quienes invitan a participar de este foro. Se trata de mediar con las autoridades del Gobierno, tanto municipal como provincial, con el fin, con el propósito de encontrar una solución y evitando que esas situaciones de emergencias se profundicen y se angraven con el padecimiento lógico para las familias, normalmente familias, por supuesto, pobres, constituidas por una pareja joven y niña, ¿no es cierto? Bueno, como acá se decía, estamos en una situación donde tenemos una emergencia que tiene que ver, por supuesto, con el problema habitacional continuado, pero se van incorporando otros problemas. La idea de volver a convocar al foro tiene que ver precisamente con la búsqueda de un espacio que tenga esta característica que decía Osvaldo, ¿no? Que sea un espacio plural, que sea un espacio participativo, democrático, pero también que tenga una definición, un perfil claro respecto a qué intereses son los que nos preocupan, o sea, pues no nos preocupan cualquier interés, nos preocupan los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, de la gente más humilde, la que está, que es víctima de todas estas políticas que se implementan en nuestro país. Creo que la noche fue una reunión muy interesante, primero porque la idea era volver a renovar este espacio y en ese marco también, en primera intensa, caracterizar el momento que es lo que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? La Argentina creo que coincidimos todos, hoy tenemos un gobierno de neto porte liberal o neoliberal, es más de las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial y quienes están al frente están aplicando estas recetas que nosotros ya las hemos vivido, digamos, las vivimos durante muchísimos años y sabemos las consecuencias de esto. Entonces, una de las cuestiones que planteábamos es que no, ¿qué más vamos a esperar? Gracias. 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 Gracias.